Soy Javier Cuervo, dirijo el área de emprendedores en la Escuela de Organización Industrial, en EOI. Y hoy vamos a hablar de financiación, pero de un nuevo tipo de financiación, aunque tampoco es nuevo. Lo que pasa es que lo estamos institucionalizando, se está convirtiendo en algo habitual y se está convirtiendo... O sea, estamos empezando a tener estándares de esto. Vamos a hablar de crowdfunding. La financiación colectiva es un hueco, o sea, viene a cubrir un hueco. Soy emprendedor, tengo un buen proyecto, mi proyecto es muy positivo para la sociedad, quiero llevarlo a un foro de inversión, no tengo entidad, no tengo histórico para aparecer ahí, quiero llevarlo a capital riesgo, tampoco, no tengo currículum para presentarme en eso, mi proyecto es pequeño, no merece la pena hacerle un proceso de una inversión conversional, una due diligence, un examen normal, no cabe por abajo, no cabe por arriba, pero mi proyecto es bueno para la sociedad. ¿Cómo lo financio? Y aquí tenemos tres casos, Rafa Cabanillas con Lánzanos, Javier Martín con Seedquik y Enric Senabre con Goteo. Tres casos que cubren tres ámbitos distintos de crowdfunding, que es algo naciente, algo donde todos podemos opinar y yo creo que lo estamos creando entre todos. Y sin más, tampoco quiero ocupar más tiempo a los ponentes, vamos bastante justitos y van a tener unos 10 minutos cada uno. y posteriormente haremos una ronda de preguntas que creo que puede ser bastante enriquecedora. Sin más, doy paso a Rafa Cabanillas, que nos va a presentar Lánzanos, una plataforma abierta a creación, a cualquier tipo de creación, para financiarla en sus fases iniciales. Rafa. Hola, buenas tardes a todos y muchas gracias en primer lugar a la EOI por invitarnos a esta mesa redonda. Yo voy a hacer una pequeña introducción de qué es el crowdfunding y luego hablaré de Lánzanos. El crowdfunding no es más que la financiación colectiva, es decir, en vez de que varias personas, una o dos, tres personas financien un proyecto, dejárselo 100, 200, 300 personas, un gran número de personas financien un proyecto. Para resumir un poquito voy a poner un vídeo para ver lo que es el crowdfunding, que resume un poco todo. La fregona, lampazo, trapeador, trapero, coleto, mocho o mopa, es una herramienta para limpiar el suelo en húmedo y normalmente consta de un palo en cuyo extremo se encuentran unos flecos absorbentes. Este objeto de gran utilidad en nuestro tiempo es quizás uno de los inventos españoles que más ha contribuido a la sociedad. Sin menosprecio del submarino, el autogiro, la radio, el talgo, la calculadora digital, el futbolín, la navaja, el botijo, el porrón, la grapadora, el cigarrillo, el afilolápices y el mus, deporte universitario nacional. Pero volvamos a la fregona. Un invento que es atribuible a don Manuel Falcón Calominas, riojano de nacimiento y aragonés de espíritu, ingeniero aeronáutico e inventor español de grandes artilugios, entre los que destaca también la aguja desechable. Este instrumento de limpieza mejoró la calidad de vida de muchas mujeres desde finales de los años 50, ya que permite limpiar el suelo sin arrodillarse, evitando enfermedades como la gursitis de rodilla, problemas de columna y el desgastar de las manos por la lejía. Está reconocido que este cambio contribuye eficazmente a la liberación de la mujer, que por entonces eran principalmente amas de casa. Pero el nacimiento de la fregona no fue tan fácil como parece. Don Manuel Falcón Calominas, aragonés de espíritu e ingeniero aeronáutico, tras interechas investigaciones en su laboratorio, dio finalmente con los planos definitivos, registrando la patente de lo que hoy sería la fregona. Fue entonces cuando salió en busca de financiación a los empresarios y bancos de la época, recibiendo escasos apoyos y algún alimoso. Sin embargo, una mujer, Pepita, ser humano de sexo femenino cuya ocupación principal era la de ser ama de casa, conoció la idea de don Manuel y se unió a su proyecto, ayudándole a reunir la cantidad de dinero necesaria para la fabricación industrial de las mil primeras fregonas. ¿Y cómo lo hizo? Se lo fue a contar a la vecina del quinto y a continuación a la del tercero, que a su vez bajó rápidamente a contárselo al frutero. Y la portera, a la que no hizo falta que nadie se lo contara, fue corriendo a decírselo al pescadero. Y a todos sorprendió la gran idea, decidiendo aportar su granito de arena. Don Manuel Falcón Calominas tuvo una buena idea. Y gracias a gente como Pepita, hoy nadie se agacha para fregar. En lanzanos.com tenemos millones de ideas que están esperando el apoyo de gente como tú para ser realizadas. Vale, pues esto es un pequeño ejemplo para que veáis que esto del crowdfunding no es algo nuevo, atribuirle a internet, a nuevas tecnologías. Es algo que siempre se ha hecho, lo de ir a los vecinos o ir a los amigos a pedirle dinero para financiar una idea. Y esto es lo que es el crowdfunding en general. A ver cómo puedo poner esto. Vale, pues viendo esto, este pequeño ejemplo, ya sabemos lo que es el crowdfunding. El crowdfunding llega a la red, varios grupos de música en Estados Unidos para financiar sus giras. Utilizan estos métodos para poder financiar una gira por Estados Unidos, por ejemplo, el grupo Marilon. En Estados Unidos, alrededor de hace un par de años, en 2009, surgen varios portales de crowdfunding que buscaban financiar proyectos creativos. Los dos más conocidos son Indiegogo y Kickstarters. Dos portales de gran éxito. Han financiado miles de proyectos de personas y se basan en esta filosofía. Tienen una gran comunidad de usuarios que financian las ideas que aparecen en estas plataformas. El crowdfunding en España, pues es muy conocido el caso del cosmonauta. Desde hace varios años llevan recaudando dinero para su película a partir de crowdfunding. Ellos vendían merchandising a través de su página web y vendían participaciones en la película mucho antes de rodarla. Y entonces es como si dijéramos, de los primeros casos de crowdfunding en la red en España. En diciembre del año pasado, nace Lanzanos. Es la primera plataforma de crowdfunding en España. Y estamos en el campo de los proyectos creativos. Aceptamos cualquier tipo de persona que tenga un proyecto creativo de ámbito de cine, ámbito tecnológico, de teatro, ciencias, videojuegos. Y busque financiación para este proyecto. Y haya recurrido ya a otros métodos más tradicionales como inversores, concursos, bancas, etc. Y quiere recurrir a métodos más alternativos de financiación, pues este es el tipo de personas que nos llegan a Lanzanos.com y los proyectos que estamos financiando. Tenemos proyectos de todo tipo, como os contaba. La filosofía del funcionamiento de Lanzanos es un proyecto pide una cantidad económica y tiene unos días para conseguir esa cantidad en la plataforma. Es decir, yo voy a hacer una serie para internet y necesito 10.000 euros para realizar mi serie. Y esos 10.000 euros los voy a conseguir en 60 días. Si pasan esos 60 días y no he conseguido mis 10.000 euros, que es el objetivo, no voy a conseguir nada. Es decir, la plataforma funciona con el todo o nada. Y entonces, ¿quién es la gente que financia? Pues son los usuarios de la red, los usuarios de Lanzanos, los que vienen a Lanzanos y dan sus pequeñas aportaciones al proyecto. Aportaciones de 1 euro, 10 euros, hasta aportaciones de más cantidad. ¿Qué reciben en Lanzanos las personas que apoyan? Pues reciben recompensas relacionadas con el proyecto. Es decir, no se suelen recibir participaciones en beneficio directamente en Lanzanos. Lo que intentamos fomentar es que la gente se integre en los proyectos y forme una gran bola con los creadores del proyecto para que el proyecto tenga cada vez más gente. Entonces, dentro de esta filosofía, lo que el creador del proyecto ofrece a cambio de los apoyos son recompensas. Es decir, si yo quiero financiar mi película, pues puedo ofrecer, aparecer en los títulos de crédito a las personas que me apoyen o acompañarme al día del estreno. Así es un poco como funciona la plataforma. Como decía, tenemos proyectos de todo tipo, proyectos tecnológicos, proyectos científicos. También tenemos proyectos solidarios y sociales. Y así es un poco como funciona Lanzanos. Un poquito de datos de Lanzanos. Tenemos alrededor de entre 40 y 50.000 usuarios registrados. Ahora mismo, desde diciembre, llevamos 260.000 euros recaudados para proyectos. Y tenemos unas 4.800 personas que han apoyado algún proyecto alguna vez en Lanzanos. Son los datos. Somos una plataforma joven. Llevamos desde diciembre del año pasado. El caso de éxito más sonado es el caso de éxito de El Comonauta. Es una película y en principio en Lanzanos querían encontrar financiación para una parte de su película. Pedían 40.000 euros y llegaron a conseguir unos 130.000 euros. Otro caso de éxito es la revista Amazing. Es un conjunto de blogs de ciencia en Internet. Querían hacer una tirada en papel y para crear esa primera tirada utilizaron Lanzanos como medio de plataforma para financiar su revista. Necesitaban 16.000 euros. El proyecto acabó antes de ayer y consiguieron unos 25.000 euros en financiación. ¿Qué ventajas tiene el crowdfunding y Lanzanos con respecto a otro tipo de sistema de financiación? Pues que los proyectos desde el momento de que nacen vienen con un respaldo de la comunidad. Es decir, tú ya sabes si tu proyecto o lo que sea va a gustar a la gente o no va a gustar. Es como poder hacer un estudio de mercado mucho antes de que el proyecto aparezca. O si es una película, tú ya puedes saber si va a gustar o no antes de incluso financiarla. Es un acceso mucho más fácil a la inversión ya que simplemente con un clic la gente puede invertir dinero en tu proyecto. Es un sistema muy transparente y si hubiera algún fallo se descubre muy rápido. La gente para conseguir dinero tiene que ser muy transparente con las cuentas y con todo. Porque no vas a engañar a tus propios inversores que son gente que te ha dado 10 euros o 20 euros. Y luego es un sistema que permite ampliar el famoso círculo de Food Friend and Family a toda la red. Y bueno, ya luego en el turno de preguntas me podéis preguntar lo que sea sobre Lanzanos o sobre el crowdfunding en general. Muchas gracias. Bueno, sí, vete pasando. A continuación tenemos otra plataforma que es Goteo que la presentará Enric Sanabre. Goteo tiene dos particularidades y en primer lugar es que está constituida como fundación. Todavía están en beta y estarán en beta durante un mes todavía. Y la segunda particularidad es que solo apoyan proyectos libres, proyectos abiertos. Bien, contenidos generados con licencias abiertas tipo Creative Commons, Copyleft o similares o bien software libre. Os dejo con Enric. Muy bien, muchas gracias por la presentación. Yo en lo que es un poco la aproximación que proponemos desde Goteo al crowdfunding, hay una serie de elementos que me apetecía comentar aquí hoy en esta presentación considerando eso, que estamos en una beta privada. Hemos empezado relativamente hace poco ese problema. Pero, bueno, parece que va a ser más complicado de lo que pensaba. Vale, vuelvo a empezar. Bueno, lo que quería explicar hoy en estos minutos de presentación antes de la ronda de preguntas y de mesa redonda era un poco la hipótesis de partida cuando hace ya más de un año empezamos este proyecto que se ha basado un poco en la investigación de ese modo de operar en el crowdfunding que ha explicado ahora Lanzanos y que podría considerarse que es un modelo de éxito, un modelo que funciona porque está basándose en una serie de retornos, recompensas individuales para apoyar a proyectos que empiezan, para que de alguna manera sumando muchas pequeñas aportaciones se llegue a un mínimo. Y un poco desde Goteo y desde la fundación que hay detrás, desde la fundación Fuentes Abiertas, la pregunta que nos hacíamos era si era compatible con beneficios también colectivos. De acuerdo, de alguna manera, no sé si se ve bien en la diapositiva, creemos que hay un gran potencial en el crowdfunding para lo que son, aparte de recompensas individuales, lo que llamamos incentivos colectivos o retornos colectivos y que está basado también en cómo funciona el software libre y cómo de alguna manera hay todas unas formas de trabajar y de producir en la red que no solo benefician a las personas que lo llevan a cabo, sino a la sociedad en general y que tienen toda una serie de derivadas educativas, tienen una serie de derivadas en capacitación, en mejorar los productos, en no reinventar la rueda de alguna manera con licencias que ahora os comentaré y que seguramente muchos ya conocéis. Creemos que es un paradigma totalmente compatible con lo que ya está sucediendo y lo que ya funciona en el crowdfunding. Entonces, con esa hipótesis de partida, una de las primeras preguntas y en lo que se basa un poco el diseño de la plataforma era que hay, más allá de la solicitud de apoyos económicos, mejor dicho monetarios económicos, según se mire, todo es economía, pero ¿qué pasa si además de pedir dinero pides habilidades, amparándote un poco en lo que ya sucede a veces en muchos ejemplos de internet? Pides, digamos, tiempo o talento para tareas concretas o incluso tienes necesidades de infraestructura, tienes para llevar adelante esta primera versión de tu proyecto capacidad y gracia para pedir ayuda más allá de lo económico, un espacio físico, una herramienta, etc. Luego, en cuanto a los retornos, lo que os decía antes, creemos que hay una gama muy amplia que puede explorarse en lo que una persona que impulsa un proyecto puede dar a cambio. En el open source está muy claro que licenciándolo adecuadamente el propio código. Productos, como ya sucede en muchos casos, el crowdfunding también es una manera de hacer una especie de preventa o de un prototipo o de algo que está empezando a ser operativo y funcional. manuales, es decir, cómo lo has hecho. Creemos que también el crowdfunding puede ser una gran oportunidad para la educación, para saber de verdad cómo un creador o una persona con capacidad de desarrollar un producto o un servicio lo ha hecho y, por lo tanto, aprender de eso. Y, bueno, más concretamente, archivos digitales, el propio producto, digamos, en unas licencias concretas que sería un poco lo... Es mucho más amplio que esto, pero lo que tenéis aquí abajo como las clásicas, un poco en el... y ya muy, digamos, estudiadas en el caso de la cultura libre, como serían las licencias Creative Commons, o en el caso del software con las licencias GPL. No estoy hablando solo de código, no estoy hablando solo de programas informáticos, sino de cosas que también pueden, digamos, luego os enseñaré tres ejemplos, ampararse en este tipo de retornos colectivos. La otra variación o la otra lógica que también intentamos llevar a cabo con Goteo es, digamos, acercar también los proyectos a una relación lo más amplia posible entre quien lo cofinancia o quien lo apoya y quien lo lleva a cabo. Una de las maneras de hacer eso es pensar de manera muy detallada en los costes que tiene tu proyecto, lo que les pedimos a los proyectos que, de alguna manera, se acercan para optar por este modelo de crowdfunding y que simpatizan y que tienen toda una serie de ADN abierto equiparable al nuestro, es, bueno, en el detalle de lo que tú quieres cofinanciar con Goteo, ¿qué costes son mínimos para llevar a cabo la idea en una manera satisfactoria? ¿O el prototipo o el servicio de una manera ya operativa? ¿Y qué costes son adicionales? Adicionales no, la palabra es óptimo, son, digamos, el complemento que te va a ayudar a que llegue a más personas, a que sea más accesible, a que tenga, por ejemplo, un retorno en educación más amplio, y eso es lo que distinguimos entre lo que serían costes mínimos y óptimos. Los segundos van asociados, a diferencia de los primeros, que serían, como en el resto de ejemplos de crowdfunding, a todo o nada, es decir, hay que conseguir ese mínimo para poderlo cofinanciar finalmente, para que, digamos, el dinero llegue al creador o equipo de creadores. Entonces, un coste óptimo no necesariamente está sujeto a esa ley y se puede obtener aunque no se haya llegado al total de lo que pides. Otra de las cosas también para potenciar esa conversación, para que los proyectos, aparte del valor de la idea y del valor de la implementación, otro que hoy día es muy importante, que es el de la comunidad, que pueda tener alrededor, salgan ya apoyados por personas, que apuestan por ellos económicamente o con sus capacidades, es generar conversaciones en torno a ellos, eso creo que tampoco sería justo decir que es propio de goteo, muchas plataformas lo hacen y de manera, creo que, satisfactoria, pero estamos también un poco en la parte de cómo intentar visualizar eso de maneras más parecidas a los baches o a las acreditaciones que, digamos, en Internet permiten eso de una manera mucho más visual y, digamos, distribuida. Otra de las cosas que creemos que es importante explorar, y sobre todo en el contexto económico actual, es hasta dónde instituciones, empresas, entidades que tienen capacidad, a lo mejor mermada o a lo mejor, digamos, no todavía en proyectos de este estilo, de aportar un capital riego, un bote social, algo que podamos considerar que va a tener un efecto multiplicador, porque allá donde vayan las aportaciones individuales de la sociedad civil, van a acompañarlas redoblando la apuesta, van a ayudar a que los proyectos, digamos, suban sus termómetros, suman su capacidad de recaudar monetariamente lo que necesitan. Creemos que eso también es algo a plantearse y estamos en disposición de llevarlo a cabo a través de goteo, como decía Javier, pues ahora cuando salgamos. Entonces, un poco, hay algo que aquí nos define también, porque forma parte del ADN de goteo y de lo que proponemos al basarnos en el crowdfunding, que es un poco generar comunidad abierta y generar una capacidad de empatía de este estilo y de efectividad, no solo en lo monetario, también implica cierto grado de transparencia y cierto grado de consecuencia con los modelos que quieres promover. Como tal, goteo, pues tiene una fundación detrás y no hay modo de lucro, que en este entorno tiene más actividades más allá del crowdfunding y tiene también un ADN técnico, un código, que como tal es libre, por lo tanto es replicable y no tenemos tampoco ni capacidad ni ganas de convertirnos en jueces de infinidad de proyectos que no tenemos todos los elementos para saber si son buenos o no. Entonces, tanto la validación final de los proyectos como el apoyo que reciban, proponemos distribuirlo al máximo entre entidades afines y entre grupos de personas que nos quieran acompañar. Pues si me permitís, muy brevemente, para ya no hablar tanto de conceptos, a lo mejor un poco abstractos y ver tres ejemplos, os enseñaré tres de los proyectos que están en la beta privada donde ya hay toda una serie de aportes de personas que han estado en los talleres de goteo. Porque otra cosa que no he mencionado es que también partimos un poco del diseño con el usuario. Ya hay dinero en la plataforma, ya hay proyectos efectivos que vienen de poder hacer dinámicas participativas analógicas con dinero de verdad, sin ordenadores, y que permiten que de alguna manera testemos todo esto antes de salir. Entonces, en concreto, esto es la beta privada ahora que tenemos y los tres proyectos destacados que hay ahora. Uno de ellos es TrashAler, que es una aplicación para Android para denunciar, detectar vertederos ilegales en el entorno, digamos, urbano y también natural, que sale con un retorno colectivo, que es el propio código, la posibilidad de utilizarlo para geolocalizar otras cosas, no tiene por qué ser solo este tema, y con un retorno individual que es, bueno, también interesante porque, perdón, con un retorno individual, con una... Ahora me he perdido. A ver, he dicho, con un retorno colectivo que es el código y con, por ejemplo, pidiendo en este caso, aparte de apoyos económicos, la capacidad de que alguien les ayude a traducirlo a otros idiomas, para tener, digamos, más capacidad de llegar a otros ámbitos geográficos. O un nodo móvil de GIFINET, de una red inalámbrica de alta potencia itinerante por el entramado urbano, que pide a cambio la capacidad de poder tener un taller, un local donde desarrollar esta pieza de hardware. Y en el retorno, uno de los retornos que ofrece a cambio es el manual de cómo construir este tipo de artefactos. Y, siento ir rápido, porque a lo mejor estoy comiéndome tiempo el siguiente ponente, un sistema de acreditación de etiquetas sociales para ONGs y colectivos que permita, como los códigos de Creative Commons, como las licencias de Creative Commons, visualizar de una manera muy rápida cuál es el principio fundacional de cualquier organización, cómo trabajan en grupo, y que ofrece a cambio un asesoramiento para que la utilicen las ONGs. Esos serían tres ejemplos de los proyectos que estamos impulsando. Muchas gracias, Enric. A continuación, nos queda Javier Martín, que participa en SeedQuick. SeedQuick es spin-off o spin-out, o bueno, sale de Lanzanos. Javier Martín participa en unas cuantas cosas más, pero concretamente lleva adelante ahora mismo esta iniciativa, spin-off de Lanzanos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí y a la Bibi por invitarme. Voy a hablaros de SeedQuick desde mi punto de vista personal, por así decirlo, de cómo se ha ido desarrollando, cómo yo lo he ido viviendo. Vais a ver que es un proyecto colaborativo y bueno, creo que tiene bastante interés también en ese sentido de ver cómo entre varias empresas o entre varios emprendedores se puede poner en marcha un proyecto y ya veremos si llega a tener éxito o no, pero lo vamos a intentar. Bueno, como veis ahí, es un proyecto entre Logic, que es mi blog, un blog en el que llevo escribiendo ya desde el año 2004 y que me ha permitido estar muy al día de todo lo que sucede en el mundo de las startups. He creado varias empresas y espero que SeedQuick con el tiempo pues llegue a ser también un proyecto que pueda ser rentable. Todo surge, por así decirlo, de una idea que supongo que hemos tenido muchas personas, pero en el año 2006 lo escribí en mi blog. Vi que había un problema de financiación para las startups. Ese problema sigue existiendo. Yo creo que siempre va a estar ahí. Escribí que sería muy interesante que hubiera un mercado de empresas 2.0 en el que la gente pudiera publicar sus proyectos y otras personas pudieran unirse. Sobre todo porque veía que había mucha gente que no puede emprender por su trabajo, sus circunstancias personales, pero sí que le gustaría formar parte de otros proyectos. Incluso a los que ya hemos emprendido, pero que nos gusta colaborar con otros proyectos, podía ser una forma interesante de desarrollarse. Entonces, en ese sentido, cuando lo escribí, vi que era determinante una serie de factores que luego hemos visto en el resto de proyectos que se están desarrollando en todo este mundo del crowdfunding y que ahora, por suerte, empiezan a ser realidad. Todo el tema de lo que tiene que ver con la confianza, creo que ese elemento se ha desarrollado ampliamente gracias a las redes sociales. Ahora, gracias a las redes sociales, las personas confiamos entre nosotros. A veces podemos salir defraudados, pero bueno, la idea es que cada vez más podemos conocer a otras personas y cada vez más podemos colaborar con ellos. Veía que tenía que ser una opción de marketplace donde se cruzara la oferta y la demanda. En ese sentido, Internet también ha colaborado mucho en ese modelo. Creía que tenía que ser un sistema de inversión. Hemos estado hablando hasta ahora de proyectos solidarios, creativos o que inicialmente no tienen que dar un rendimiento económico, pero en este sentido yo sí que creía que como startups tenía que ser así. Influía todo lo que tiene que ver con el crowdsourcing, cómo la gente a través de sus votaciones y de sus comentarios puede enriquecer el modelo y luego todo el tema de pequeñas inversiones que es en sí mismo el modelo de crowdfunding. Cuando vi cómo estaba funcionando Quickstarter y sobre todo cuando vi cómo funcionó Lanzanos, pensé que ya era el momento, cuatro años después, perdonad, desde luego se estaba desarrollando para ideas creativas, la financiación por multitudes era una realidad, el crowdsourcing empezaba a tener casos de éxito y era el momento de intentarlo para las startups. La diferencia quizá principal era todo lo que tiene que ver con la recompensa, donde hemos visto que por ejemplo en Lanzanos no es a través de económica y en SeedQuick sí que nos lo planteamos de esa forma. Al conocer a Rafa y a sus compañeros en Lanzanos vimos que era una oportunidad desarrollarlo para startups, vimos que Logic y Lanzanos se podían unir al respecto y decidimos lanzar SeedQuick donde nos vamos a apoyar mucho en todo lo que como os comento tiene que ver con la confianza que tienen los usuarios a través de las redes sociales, vamos a potenciar todos esos aspectos de viralidad para conseguir que los emprendedores difundan sus proyectos a través de las redes sociales, donde esperamos tener también casos de éxito como los que ya se han comentado anteriormente, pero aplicados al mundo de las startups. Hemos empezado hace prácticamente un par de meses y todavía no los tenemos, pero trabajamos para ello y también muy importante consideramos que está siendo la repercusión mediática a eventos como este donde se empieza a hablar de crowdfunding y también que los medios de comunicación tanto a nivel de internet como en otros medios pues empiecen a hacerse eco de este modelo y que empiece a ser algo que la gente tenga en consideración tanto los emprendedores como los inversores. El modelo de Lanzanos ya se ha comentado y el modelo de Seed Quick donde al final lo que se trata es de buscar un retorno para la inversión que la persona que va a poner el dinero puede encontrar. Ahí lo que estamos haciendo precisamente es lanzarnos a un vacío que existe actualmente en cuanto a regulación legal para este tipo de proyectos nosotros somos conscientes de ello por eso por ejemplo mañana tenemos un desayuno con cuatro casas donde se va a explicar este modelo a entidades financieras para ver de qué forma puede encajar en todo lo que tiene que ver con el mundo de las inversiones. Y en cuanto al modelo de funcionamiento muy importante todo lo que tiene que ver con la entrada de proyectos con la participación de la comunidad con dar entrada a pequeños ahorradores que son esas personas que os he dicho antes que le gustaría participar en proyectos pero actualmente no pueden hacerlo por sus circunstancias personales pero sí que tienen algo de dinero que pueden ayudar a otros proyectos y luego que nos falta por definir todo lo que tiene que ver con el modelo de participación si van a convertirse en accionistas si van a ser otro modelo que se denomina cuentas en participación al final como el que pone el dinero va a entrar a formar parte de esa empresa ese es un reto que tenemos por delante que nosotros bueno venimos del mundo de las startups no del mundo del financiero ni legal y tenemos que apoyarnos en empresas o en personas que controlen de esos temas en ese sentido ya os digo estamos trabajando actualmente con dos modelos ya hay un buen número de proyectos añadidos en la plataforma han comenzado a conseguir financiación pero todavía no hay ningún ningún proyecto que se haya financiado y por mi parte nada más muchas gracias bueno muchas gracias a los tres voy a hacer un pequeño resumen de todo lo que o de las ideas fuerza que han salido aquí y luego os cederemos el turno de palabra para que para que preguntáis lo que preguntéis lo que consideréis conveniente habría Rafael dejando claro que esto aparte de ser bonito aparte de ser pequeño y todas las cosas además es posible han levantado 260.000 euros de 4.800 personas en nueve meses creo que es para tenerlo en cuenta esto es perfectamente viable también Rafael introducía la idea fuerza de ampliar las tres F's el family full and friends de las de las primeras rondas de financiación de cualquier empresa ampliarlo a todo aquel que quisiera ser un full más que quisiera entrar en primera instancia en la empresa continuó Enric hablándonos de goteo y hablaba de generar valor para la comunidad de los retornos que esto tiene que generan conversaciones que se genera comunidad y que luego una vez que pasa por una plataforma de estos el proyecto es proyecto más comunidad ya vale más y seguía Javier con una perspectiva más startupera o sea centrándolo en financiación en que tú pongas tu dinero porque quieres ganar dinero con otra empresa o porque quieras ayudarla por lo que quieras pero que quieres participar esa empresa que no deja de ser una forma de hacer realidad ideas y que esas ideas gracias a este tipo de plataformas gracias a este tipo de cosas no deben quedarse en el tintero y hablando simplemente del vacío legal que creo que daría para uno dos tres y cuatro debates al respecto si tenéis alguna alguna duda entre el público bueno pues como no tenéis ninguna duda y yo soy el monedador pues nos queda otra yo quiero abrir el turno continuando con la línea que abría Javier del vacío legal quería que hicierais una carta cada uno de vosotros tres o como el que más ganas tenga de hacerlo una carta a los reyes magos de qué legislación querríamos tener en España para poder ampliar para poder adoptar este tipo de proyectos la figura del crowdfunding no existe como tal en nuestra ley que que les pedimos estamos en campaña podemos yo creo que yo creo que la primera tendría que ser la flexibilidad o sea que no se puede inicialmente yo creo que no deberíamos tener un modelo legal porque esto puede evolucionar mucho o sea que en ese sentido a mí sí me gustaría que se viera caso por caso y que se que al igual que en otros modelos de muy novedosos como el peer to peer lending que son los préstamos entre personas es pues el Banco de España la CNMV han analizado los casos concretos y han determinado si es un modelo adecuado o no pues en este caso que también las administraciones pues vean caso por caso tampoco van a surgir cientos de modelos lo que ha ocurrido en otras ocasiones con otro tipo de proyectos es que cuando sacas una ley casi es para cargarte el modelo entonces en ese sentido yo preferiría que no hubiera una ley concreta sino que las administraciones evaluaran los pros y los contras de este modelo y determinaran pues si es si es válido como opción para financiación de proyectos yo creo que eso es principal lo de la flexibilidad que comentas y me parece que también por el lado del creador o por lo menos en lo que pueden ser a veces conjuntos de personas que ven aquí una oportunidad para llevar a cabo una idea adelante y es fruto casi de ver que es apta es válida para un modelo determinado de crowdfunding entonces eso puede ser en un momento dado si legalmente no hay barreras para ello pues una reunión puntual de personas para tirar adelante algo con este modelo o por lo menos para probar si su idea es digamos interesante para la comunidad y para financiarse en esa primera fase insisto en la idea de flexibilidad y de dinamismo y luego a partir de ahí hay otros modelos no tiene por qué ser solo el crowdfunding y ahora otra otra duda ya para Rafael ¿qué empuja a la gente a hacer esto? ¿qué empuja a alguien a decir toma te doy mis 5 euros a cambio de en principio a cambio de nada? pues ¿y qué tipo de población o sea qué sector de población si es que está podéis focalizarlo en hábitos en edades o sexo para centrar un poco el tiro para que sepamos quién es el financiador de los proyectos de Lanzanos? yo creo que lo que hace la gente financiar proyectos por crowdfunding yo no creo que sea el invertir a largo plazo y ganar dinero lo que se está invirtiendo es en ideas y se está haciendo ideas que sin la aportación de una persona en particular que va a dar sus 10 euros o sus 20 euros esa idea quizás no se lleve a cabo entonces lo que hace a la gente apoyar es sentirse parte de este proyecto es decir yo desde el inicio de este proyecto yo estuve ahí y apoyé este proyecto y yo soy parte de él desde el principio yo creo que es el concepto fundamental que hace a la gente invertir y apoyar proyectos por crowdfunding es muy distinto de otros sistemas de financiación si tú buscas grandes inversores lo primero que van a mirar si tú quieres financiar tu película es qué tirón va a tener la película en taquilla es decir cuántas entradas vas a vender cuántos DVDs vas a vender o cuántos libros vas a vender aquí en el crowdfunding esto no es así o sea a la persona es simplemente porque a mí me gusta tu proyecto yo te ayudo a financiar tu proyecto y soy parte de tu proyecto es una cosa totalmente distinta y creo el público pues es un público bastante joven pues alrededor de a partir de 25 30 años hasta 50 años o así el público de usuarios que tenemos en lanzarnos es bastante diferente y también es diferente en cada en cada tipo de proyectos y creo que poco más era eso bueno quería solo añadir una cosa me parece que estás de acuerdo que un poco una de las recompensas individuales principales y que cumple con muchísimos de los proyectos de crowdfunding independientemente de la plataforma es el reconocimiento un poco casi casi la moneda social de por una aportación a veces mínima tú estás en los créditos de la película estás en la página web reconocido pues con nombre y apellido luego hay escalas de todo y ahí está un poco la gracia a mayores importes que más hay aparte de ese reconocimiento pero eso creo que en casi todos los proyectos está funcionando lo fundamental es el reconocimiento y sentirse parte del proyecto desde un inicio lo que mueve a la gente sobre todo es muy distinto en el caso de SixQuick en el caso de SixQuick ya sí que es más a nivel de realizar una pequeña inversión una inversión fácil desde casa también a proyectos que están naciendo me gusta la idea me gusta pero también quiero un retorno a cambio en unos años el caso de empresas es un poco distinto en el caso de los proyectos creativos sobre todo es lo que decíamos sentirse parte y que el proyecto reconozca y agradezca al usuario entonces entiendo que independientemente que haya proyectos que sean generen sean positivos para la comunidad que creo que es el requisito previo para cualquier para pasar por cualquier tipo de plataforma de estas además de eso aquel que no cuide la comunidad está fuera sí bueno habría otro tema también que es aquel que luego no o sea cuidar la comunidad también es ese compromiso de retorno en lo que te has propuesto hacer o sea ese sería el básico luego se puede entrar en matices de si es hacerlo más dejando que bueno opinen cuando tu proyecto todavía no está está todavía en un esos son otros de los campos a explorar o sea cuando tu proyecto todavía no está terminado la comunidad puede ayudarte a salir o sea el feedback con ella es muy importante para satisfacer a quienes van a ser seguramente las primeras personas en usar en entre comillas beneficiarse de eso que tú estás creando entonces cuidarlo es el prototipo les parece satisfactorio lo que dabas como recompensa individual les llega o no les llega todo eso también durante el proceso de financiación admitir comentarios y críticas de tu comunidad para poder mejorar tu proyecto tú no puedes pedir dinero pero te cierras a todo lo que la gente opine sobre tu proyecto tú estás expuesto y la gente va a comentar y va a criticar y va a hablar bien o mal de tu proyecto entonces tú tienes que estar abierto a aceptar las críticas e incluso a mejorar tu proyecto esto sirve para conseguir financiación pero también sirve para que tu proyecto esté expuesto a miles de personas y que estas miles de personas puedan mejorar tu proyecto es la opinión de muchos la que cuenta y tienes que tener en cuenta esa opinión para mejorar tu proyecto y también para conseguir la financiación y en cuanto yendo un paso más allá digamos la profesionalización de todo esto ahora entiendo que vivimos en un amateurismo casi absoluto porque están haciendo y Javier hacia o sea ¿cómo ves este sector en tres años? ya sé que no se puede pero me vas a decir eso que eres muy prudente pero ¿cómo profesionalizarías esto? ¿qué sector imaginas en tres años para financiar startups? bueno yo creo que de los cinco o seis proyectos de crowdfunding creativo y solidario que han surgido al menos dos o tres podrán llegar a ser empresas rentables Rafa ya ha hablado de las cifras que están manejando o sea que sí que creo que como modelo para algunas startups puede funcionar llevado a Seedquik me gustaría que también así fuera porque creo que para el mundo de las startups va a ser muy necesario ahora desde luego es muy difícil conseguir financiación y entiendo que muchos de los que estáis aquí lo habéis podido comprobar entonces lo que está claro es que no es un modelo que dé para que haya cientos de empresas sino que puede haber dos o tres cinco o siete que sean rentables y que eso a su vez pueda modelo para sí que cientos de proyectos y de empresas que si no no llegarían a hacerse realidad Entiendo que hay por lo que hablabais antes se necesita mucha empatía entre el financiador y el financiado o sea necesitas el hacer esto más sectorial el que las plataformas vayan siendo más verticales para digamos generar más empatía o sea entiendo que tú aunque trabajes de profesor te gusta el cine entonces apoyas proyectos de cine digamos que ahí estás emergiendo hobbies y demás el que se vayan que se vayan haciendo comunidades más estables y se vayan verticalizando esta palabra seguro que no existe pero haciendo verticales los portales Enric por ejemplo Bueno por lo menos en cuanto a estructura o conectado con lo que dices de la empatía una de las cosas que nosotros le estamos pidiendo a las personas que proponen proyectos es que sepan explicarlo en un vídeo puede ser corto largo con libertad creativa pero yo creo que eso no es baladío o sea hoy día la capacidad de comunicar rápido de tener casi casi bueno percibir casi por la persona que te lo explica o por la gracia que tenga con el discurso un poco audiovisual puede ser determinante para esa masa crítica de apoyos y de empatía que hay que conseguir yo creo que eso es significativo y cumple también con Sí sobre la verticalidad estamos viendo en Estados Unidos sí que están surgiendo plataformas especializadas plataformas de crowdfunding especializadas en cine plataformas he visto plataformas especializadas en moda tal o sea que sí que supongo que se hará para llegar a una comunidad en concreto y no a una comunidad más global nosotros en el caso de Lanzanos sí que queríamos hacer esta división entre proyectos empresariales y proyectos creativos y por eso es por lo que lo que hicimos Sysquik pensábamos que el público que visita Lanzanos es un público que apoya por sentirse parte del proyecto y el público que visita Sysquik sí que busca una rentabilidad entonces ahí sí que creemos en la diferenciación de ambas plataformas y una otra última pregunta un poco más gris más triste que lo que estamos viendo que yo creo que es un chorro de optimismo en un mundo donde el crédito no está disponible para pymes o está complicado donde ha desaparecido un montón de players donde tenemos todos estos problemas de financiación creo que todo esto que el crowdfunding este tipo de plataformas es un soplo de aire fresco ¿qué pasa cuando me apoyo en la comunidad para crecer para nacer para y luego y es que se me está viniendo a la memoria el celeberrimo caso de una gran empresa de software del año pasado pero ¿qué pasa cuando yo vendo la comunidad? ¿qué pasa cuando o sea yo me he apoyado en todos vosotros para nacer esto y luego no dejo de ser una SL una empresa y la vendo al mejor postor rompo con todo lo que ¿qué pasa en ese caso? Yo creo que ahí por el tema de las licencias es fundamental pasa un poco por dejar claras las reglas del juego antes de empezar esa sería mi respuesta En dos aspectos en temas creativos de Lanzanos la propiedad intelectual va a ser siempre del autor y él va a licenciar su proyecto su película su libro como él quiera es decir luego si él vende su proyecto hace lo que quiera es su opción y es su responsabilidad en el caso de Six Quick si hubiera una venta etcétera dependiendo de la forma en la que esté participando la comunidad en este proyecto si esta gente son accionistas de esa empresa pues también se verían afectados positivamente por ello Está dicho Bueno, de acuerdo ya me avisan que tenemos que cerrar reitero el agradecimiento a Rafa de Lanzanos a Enric de Goteo y a Javier de Seed Quick Muchas gracias y a Javier